Bruma en la estación, ahora que te vi Me acordé de vos, ahora que te vi Es un rato de amor, ahora que te vi En tu mente yo, ahora que te vi Es un secreto más grande que otros Un amuleto que me aleja un poco Es muy importante que lo sepas porque es Bruma en la estación, ahora que te vi Veo, veo yo que aún aquí te vi Es un secreto más grande que otros Un amuleto que me aleja un poco Es muy importante que lo sepas porque es Nada, es todo lo que espero Nada, se practican enero y navidad Tan pronto como puedo, Clarita Tan loca como puedo Es un secreto más grande que otros Es un amuleto que me aleja un poco Es un amuleto que me aleja un poco Es muy importante que lo sepas porque Es un amuleto que me aleja un poco Tan pronto como puedo, Clarita Tan loca como puedo, Clarita Tal porque te quiero Gracias, amor Gracias por ver el video 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 Original Más y más Si más te quiero Ya no sé cómo abrazarme a tus brazos Y no sufrir, no sufrir, no Voy por la vida pidiendo un amor suicida Así susurrándome tú te vienes hacia mí Más y más y más, más te quiero, quiéreme Tú mucho más, más y más Dentro de mí entrarás Tú mucho más, tú mucho más, tú máximo Más y más, tú más, tú más, uitó Música Más y más, si más te quiero Querme, tú mucho más Más y más dentro de mí entrarás Tú mucho más, tú más y más Cae la duda sobre mí Quiero confesar quién soy Es que este mundo entre tú y yo Nos puede provocar dolor Caen las sombras sobre ti Y nada más tiene valor Quiero destruir quién soy Y refugiarme en tu amor Ya sabrás Sabrás que es esperar Ya sabrás Sabrás que es esperar Ya sabrás Sabrás que es esperar Ya sabrás Sabrás Quien te espera Aquí Caen las sombras sobre ti Y puedo percibir Quien sos Nada he vuelto a deshacer Del aire que me diste vos Quiero confesar quién soy O nada volverá a crecer Sin duda esto que me das voz Cambiará mi parecer Ya sabrás Ya sabrás Sabrás que es esperar Ya sabrás Ya sabrás Sabrás Ya sabrás 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 Que es esperar Ya sabrás 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 ¡Gracias por ver el video!